La Vuelta Antioquia La Vuelta Antioquia inició aquí en Apartado, una contrarreloj por equipos de 10 kilómetros considerada prólogo le dio el inicio a esta edición 2021 de la carrera antioqueña. Los 13 equipos salieron a disputar los primeros 10 kilómetros en una carrera en perfectas condiciones entre Chigorodó y Carepa, con una temperatura superior a los 30 grados y en condiciones ideales para dar una buena batalla en una bonita contrarreloj por equipo. Al final de estos 10 kilómetros, la victoria fue para el Team Medellín, que logró vencer con un tiempo de 10 minutos y 40 segundos. El segundo lugar fue para el EPM Scott, con 10 minutos y 45 segundos. Y el tercer lugar fue para el IDEA en Deportes Antioquia, con 10 minutos y 47 segundos. El primer líder de la clasificación general en la jornada de la mañana fue Fabio Duarte, corredor del Team Medellín, uno de los grandes favoritos a la victoria final. La primera etapa de la Vuelta Antioquia, la segunda parte de la que se disputó hoy, se disputó entre Apartado y Arbolete, etapa completamente llana, 153 kilómetros. A continuación les contamos lo que sucedió. Inicialmente la jornada se desarrolló con una fuga de dos corredores, lograban tener una diferencia de hasta dos minutos con el pelotón de favoritos, donde sobre todo el Team Medellín realizaba el control del lote, el ritmo de velocidad en unas carreteras en muy buen estado en este tramo de la carrera y con algo de lluvia presente en los primeros kilómetros del recorrido. En el kilómetro 76 de carrera aumentó la velocidad en el grupo de favoritos, la persecución empezaba a hacerse realidad y el ritmo era alto. Poco a poco iban neutralizando a los hombres que estaban adelante. Primero fue a Alejandro Ruiz, después a Chaparro, que se mantuvo en solitario durante unos instantes, durante unos kilómetros de este recorrido, ya con el sol haciendo presencia en esta primera etapa de la Vuelta Antioquia. A falta de 34 kilómetros para el final se realizaba una neutralización en la carrera debido al mal estado en la vía. Ya se había informado desde muy temprano por parte de los comisarios que se haría esta neutralización en esta zona porque estaba realmente complicado muchísimos huecos en este sector y por seguridad se realizaba la neutralización en este punto. Cuando se reanudarían quedarían 4 kilómetros para el final y es allí cuando teníamos el embalaje del día de hoy. En ese embalaje entraban la disputa hombres del Team Medellín, también entraban corredores del IDEA en Deportes Antioquia, del Lagarda, del Colombia Tierra de Atletas, del Team Cartagena, que habían declarado las dos primeras jornadas como sus grandes objetivos. Al final la victoria para Brian Sánchez, corredor del Team Medellín, tras 3 horas, 42 minutos y 7 segundos. Venció en el embalaje a Johan Colón, del IDEA en Deportes Antioquia. Tercero fue Jaime Castañeda, del Team Legal Agro. Cuarto, Brandon Rojas, del Colombia Tierra de Atletas, y el Top 5 lo completó Juan Sebastián Campo, del Team Cartagena. Mañana, segunda etapa de la carrera, otro día para velocistas y toda la información y cubrimiento estará siempre en ciclismo colombiano. Arda feliz, feliz por este liderato, feliz por la etapa. Creo que es un trabajo de equipo, le agradezco a todo mi equipo de todo corazón. Ellos saben que los estimo mucho, que todo lo trato de hacer por ellos y Arda le agradezco a cada uno de ellos. Sí, creo que Johan Colón es un gran corredor, lo respeto como persona y como corredor. Fue algo muy parejo, me alegra que estar disputando con este tipo de corredores. Y lo digo siempre, es un trabajo de equipo. Vivir el día a día. El ciclismo es de día a día, mañana tratar de darla toda. Yo sé que mi equipo me apoyará. Si se puede seguir con el liderato sería espectacular, sea conmigo o cualquiera de mis compañeros hasta el final, pero es vivir el día a día.